Ay, 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 mira, y comenzamos, a ver, cómo viene mi rival, ay, mi rival viene con un equipazo, eh, cuidado, va a estar muy perro, pero vamos a darle con todo. Perro, eh, de la bola, y vámonos a las patas, en busca de goles y ojito, eh. Espero que no me goleen, así que vamos a darle con todo. ¿Quién viene con todo? Viene Chimén, pero ay, mira, atenta, y ahí está Messi, pinche Messi, no me sirvió de nada, no, y se quiere pelar por los piojos, se peló por los piojos y viene Chimén, y toma la barbón, uno a cero, nadie le salió en el camino, y a la va viene con todo, y a la va se quiere pelar, pero no se puede, bueno, Cristiano Ronaldo abrió el hueco, abrió el espacio, y le va a pegar zapatazo, no mames, cómo me la quitó, si ya estaba superado ese güey, y se viene con todo el balón, pero Chimén y Chimén, ah, no mames, pinche Chimén, no, Chimén, no, no me hagas eso, y viene con todo, la pide por ahí, Mbappé, y se peló Mbappé, y Mbappé le va a pegar, viene con todo, se va a acumular, ya vio Chimén, se la dio a Cristiano, se viene el empate, ah, pinche porterazo, no mames, qué pedo con su atajada, impresionante, ese pinche atajadone, y llevamos Pris, y venimos con todo, peleála, ahí, peleála, ahí, peleásela, peleásela, Mbappé, venga, viene Mbappé, y la pido Chimén, y se dio vuelta para Messi, y le quedó a Pedri, y sí, le quedó a Pedri, y Pedri le hizo gacha, pinche suerte de este compa, todos los pinches rebotes, huevón, me salió bien huevón hoy, hoy Messi, y se peló Mbappé, y viene con todo, saludos, Javi, bienvenido, sabes, ahorita sigo saludando a la gente, aguanta un poquito, y ojito con esta que quedó muerta, pero, y lo bajó de una, y la pide Neymar, y Neymar viene con todo, y mira, haciendo sus fantasías, pero aquí lo aguantamos, y ojito, que se peló Xavi, viene Messi, y van a bajar Messi, no se puede, bueno, ojito con esta, primer tiempo, 1 a 0 señores, y regresamos a las patadas en busca de goles, y ojito que se viene, se viene la remontada, aquí vamos a remontar en el segundo tiempo, y viene con todo Arnold, y lo va a alcanzar a Neymar, y Neymar se va a meter en medio de dos, no hombre, mucho meterse en medio de dos, y recuperó con Messi, engañando con el primero, y le pegamos con Don David, zapatazo, balonado, se viene el gol, y, pinche portero, y pinche tirillo, muy pedorble Don David, y dice, ojito que viene repartiendo el queso, se partió la defensa, viene con todo el papel, pero le cayó Arnold, hijo de Toña, pero llegó Bandía, atento el porterazo, y viene con todo, y que va a hacer, va a seguir corriendo, no, ah, se desmarcó pinche papel, y por donde que no lo vi, y ojito que la va a hacer gancho Mbappé, le pegó de una, ahí está Arnold, eso bien, no mames, no lo vi, y me la gana Roberto Carlos, no mames, pues como pudo pasar eso, y la amargo por ahí, y ojito que se viene el pase para acá, pero ahí está Bandía, mira, ya estamos parece que calculando bien los pases, ahora me falta marcarle el gol solamente, y viene Don David, y la pide Harry, Harry ya vio a Don David, y Don David se armó la gorda con Mbappé, se viene el empate, se viene el, ah, no mames, no, pinche can, párale a tu desmadre, ya me sacó dos bien perronas, no, viene con todo, la pide, sí, conviene, no mames, pinche pase para Zico, pero la compusieron y viene el culoncito, no mames, este wey, qué pedo, la intercepta de, desde pie y medio para atrás, y viene Bandía, no mames, irá ahí, él sí pasa el balón bien fácil, no mames, y yo no llego a la bola, no, ahí tuve el empate dos veces, y está posiblemente para sacarle provecho, y no, toma la barona, y se viene con todo, pásale de una vez, pásale de una vez, pues ya déjasele ahí muerto, eh, Pires es muy bueno, si tú sabes jugar con extremos y por las bandas, mira, yo no intercepto ni madres, y por qué, quién sabe, pero no me voy a poner a interrogar ya a mi portero, ya ni la ataca, mira, no, 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 está bien, está bien para comenzar, hijo de Toña, 3 a 0, ya me cayó toda la barra, la pide Harry, falta, no, van ganando 3 a 0, y todavía ponen a defender todo, jajajaja, pues es que así es su estilo de juego, hermano, y mira, pinche Arnold, no lo chocó, por qué no lo chocó, por qué no lo chocó Arnold, me da más miedo, hermano, jajajaja, me da más miedo ese pinche culoncito, y viene con todo, mira nomás, es que no sé por qué, si él tenga ahí mano, qué pedo, vaya hasta que intercepté una, ya pa' qué, jajaja, y la pide el culon y mira nomás, y Don Davey aventó el zapatazo, para quién pararlo, no mames, le rebota a Roberto Carlos lo bueno que hace, terminó el partido, jajajaja, para calentar, un 4 a 0 no está nada mal, estamos con una violada, mi hermano, marcha, ándele papi, se viene otro bueno, mi rival viene con un equipo no tan destacado, pero cuidado, porque si anda en esa posición, es porque es muy bueno, así que vamos a darle con todo, se ruede la bola, y vámonos a las patas, en busca de goles, y ojito, que si queremos ascender, tenemos que ganarles a todos, si mi hermano, y viene con todo, y se partió la defensa, no hombre pinche Fabiño, se quedó colgado, y ojito, que ya la reventó, pero ahí está, patria, atendió a tiempo, y la pide Messi, se partió la defensa, y viene papi, hijo de todo, le cayó Messi, y Messi que va a hacer, ya viene papi, y se la quiere dar, pero ese pinche Fabiño, lo trae bien atascado, y mira nomás, como que el partido está pesado para mi rival, intento ganar una por arriba, y si la gano, la hago gacha, bájesela o shimé, wey, por qué intentas bajársela, a pedres, ni posición, ni nada, y viene el chalanoglu, que pase, y la va a hacer gacha, pero aquí lo aguantaron con todo, se viene el centro, remate, Cristiano, no mames, pinche Noyer, levántate, hijo de Toña, palo, palo, perú, fuera de lugar, no mames, me subo el miedo de globo, jajaja, y me quedas mal, y viene con todo el cambio, dejo, y ojito, mira, pinche Noyer, no te andas, ah, no mames, la escondió el salao, hijo de Toña, no mames, la escondió ese pinche salao, y cayó el empate, toma, chango, y se desmarcó shimé, y o shimé la va a hacer gacha, y la pide Messi, y se peló Mbappé, y Mbappé viene con todo, pero controla primero, pinche Mbappé, y luego intentas correr, y se perdió la defensa, y la pide Mbappé, y viene con todo, ojito que pasó Messi, y viene Messi, no se puede, bueno, Messi escondió la bola, no hay falta, no, no hay falta, sir, cuando que es para machines, y recuperó por ahí Patri, y Patri viene con todo, y ya vieron por ahí Arnold, y Arnold que va a hacer, se va a poner a Cristiano, se viene el remate de Cristiano con todo, pinche Arnold, y recuperó Cristiano, y ya vio Shimé, y se la dio con todo, no es Mbappé, le pegó de una Oshimé para adentro, palo, palo, no mames, no quiso caer, el segundo gol, y viene Mbappé peleando la bola, y Mbappé, controlando, controla Mbappé, y ojito con calma, que se dio vuelta, y se la dio Arnold, y Arnold que va a hacer, ya vio por ahí, a Oshimé con todo, vámonos, que sí, se puede, sí, minuto Konami, minuto Konami, minuto Konami, cayó el 2 a 1, señores, y regresamos a las patadas, en busca de más goles, y ojito, que se va a pelar con todo, y viene Messi, Ankara Messi, y la tiene Messi, Messi, del otro lado, y se viene el centro, ojito, con esta, pinche Mani, intentó meterle las chichotas por ahí, y se fue el balón, no más así de feo, no más, bueno, la voy a pelear para que no andes de pinche chillón, y viene Oshimé, y mira, se partió la defensa, se partió la defensa, piquetito, Ivora, a pinche de gea, se la jugó con todo ese ca, y la va a ganar el Salah, un hombre Salah, ok, ahí está, a tiempo, a la va, a la misma bomba, y viene Arnold, y lo va a mandar por ahí, y se la dio, y la ganó, y la pido Oshimé, mira, se desmarcó Oshimé, no mames, dale Oshimé, le quedó a Cristiano para adentro, sí, uno más a la cuenta, señores, que sí, se puede, se complicó la vida, pero aquí está Don Davey para hacer paro, y se viene el cambio de juego, pero Arnold, viene hecho, pinche Arnold, nomás que se le cae muerta, y viene con todo, le va a pegar, jalan fuera, no tiene derecha, mira como me trae este compa, bien ceñido del Ñido del Globo, y la va a ganar el culón, y la va a ganar, cuidado, le quedó a Tonali, pero entre el Chucky y el culón, andan haciendo un desmadre, y viene el Chucky, le va a pegar con todo, pinche de gea, vamos a presionar para acabarlo, porque no tiene opción, eso, bien, pinche, la va, y se peló tres patitas, y viene tres patitas, y aguantó el Chucky, pasó el Chucky, el Chucky quiere gol, quiere gol, quiere gol, se lo sigue negando, de gea, mira, tiro de esquina, que Patrick, y posiblemente Harry, si la gane, Patrick, ya por el cansancio y el esfuerzo, a lo mejor ya no, y viene con todo, y ojito que la va a ganar Harry, le quedó a tres patitas, y le va a pegar tres patitas, balonazo, zapato, pinche de gea, va a descontar mi rival, no puede ser, no te la creo, no te la creo, es lo que estamos platicando, no entiendo, o no entendemos, por qué de repente le haces un buen partido, a los que andan en primera, y pasa ese tipo de cosas, porque se molesta, no pasa nada, es un partido bueno que yo tuve, o tuve suerte, y por eso la ganó, y se marchó, y a su barco le llamó, libertad, ando buscando quien me pague el desquite, de aquel 4-0, así que nos llevamos este partidazo, 3-1, y gente bonita que va llegando, si me puede apoyar con un buen like, se los agradecería de todo corazón.